Para cantar, tengo motivos que les puedo enumerar Si no hago potros imposibles de tomar Tan poderosos como vientos de huracán Tengo el paisaje majestuoso de esta tierra Tengo el cielo, tengo el río y el palmar Para cantar, hay tantas cosas que no se deben callar Las que duelen y antes y las duelen más Las que llegan y que el tiempo deja atrás Esos amores que perduran y se quedan Y en el alma siempre tiene su lugar Para cantar, dejo escapar del corazón Una ilusión, echo mi alma a volar Para cantar, dejo escapar del corazón Una ilusión, echo mi alma a volar Se va a cantar, dejo siguero junto con la claridad Salen los brillos cuando el sol se ha ido ya Llega el gallo y alborota su corral Para cantar, dejo escapar del corazón Para cantar, dejo escapar del corazón Para cantar, dejo siguero junto con la claridad Salen los brillos cuando el sol se ha ido ya Llega el gallo y alborota su corral Y se amece una palmera en el estero y se forma un gran concierto natural Para cantar dejo escapar del corazón una ilusión, echo mi alma volar Para cantar dejo escapar del corazón una ilusión, echo mi alma volar Para cantar, para cantar, para cantar